Mañana, esta mañana el presidente López Obrador se refirió a la baja de calificación que dieron Moody's y Fitch, esto dijo. Yo tengo mis propios datos y elementos para sostener que no fueron objetivos, no fueron profesionales, los técnicos, las calificadoras, y esto pues lo digo porque se hicieron de la vista gorda durante el tiempo del desmantelamiento de Pemex.